El presente robo de un teléfono celular quedó captado por cámaras de seguridad, ahora el afectado pide la ayuda de la ciudadanía para localizar al responsable. Los hechos sucedieron en una gasolinera ubicada en la calzada Paseo del Tecnológico y calzada División del Norte en Torreón. En el metraje se puede observar cómo a ese lugar acudió un motociclista a bordo de un vehículo en color negro. El sujeto aprovechó su descuido para tomar el teléfono celular y se retiró rápidamente. El afectado al no poder encontrar su teléfono revisó el sistema de videovigilancia y descubrió al presunto ladrón, ahora solicita a la ciudadanía su apoyo para localizar al motociclista.